bueno les estaba diciendo que yo no quiero la oquedad que empiece desde acá porque entonces va seguramente va a presentarse el problema que les comentaba lo que voy a hacer este plano lo voy a colocar un poco más hacia en este caso hacia la parte negativa del eje y entonces vamos a ver esto así creo que era así como se veía nos vamos a colocarlo aquí y entonces fíjense que el plano está allí lo voy a bajar entonces le digo aquí y recuerden lo que quiero es el espesor de la balsa es lo que quiero que separe ese plano de la superficie esa del soporte entonces venimos aquí donde dice attachment offset aquí donde dice posición y le voy a decir acá que repito positivo hacia arriba tiene que ser entonces negativo entonces menos voy a colocar aquí balsa menos db punto balsa espesor y con eso va a bajar la cantidad que quiero y ahora el el troquis está llevado bien ahora vamos a llamar esto o que edades así fue como decidimos llamarlo vamos a buscar aquí entonces en la etiqueta a veces se me pierde aquí está o que la vez entonces tenemos ya casi todo para crear uno queda después hacer el patrón lineal bien este o que edades vamos ahora a pasar la los parámetros que está aquí las restricciones que tengo que darles vamos a pasarlo para ver entonces como hemos hecho ya seleccionamos seleccionamos los dos objetos el croquis y el objeto debe con control y clic y le decimos que se importe y aquí le volvemos a decir ok bien ya tenemos entonces en el objeto debe vamos a examinarlo lo que me hace falta buscamos aquí y importado desde oquedades está el radio de las oquedades bien este ahora viene lo siguiente en el siguiente voy a hacer ahora fíjense cómo voy a hacer la oquedad esta no la voy a hacer así con una extrusión de aquí para acá vertical si no la voy a hacer con esta herramienta con esta herramienta que la llaman ranura también le llaman acanaladura y voy a hacer un perfil de lo que de lo que quiero así aunque parezca mentira va a ser más cómodo entonces ya tengo aquí las oquedades y ahora para ello para hacer lo que quiero hacer voy a voy vamos a quitar esto acá voy a crear un sistema nos vamos a ocultar esto también voy a crear un sistema de coordenadas local donde para acá apunte x para acá apunte y para acá apunte z y para apunte z y para eso fue justamente que cree esta parte de acá ok entonces puedo utilizar esta parte de acá ya estoy aquí en esta en este lugar pero lo que voy a hacer es lo siguiente puedo colocar vamos a colocar esto vamos a ver que dice crear un sistema de coordenadas local y lo va a crear donde está entonces este aunque yo voy a usar mejor este de acá este este hace mil 4 vengo para acá y le voy a decir que el que usé así que cree el sistema de coordenadas local entonces me vengo para acá y este lo voy a llamar o que edades también o que la vez entonces que voy a hacer acá vengo y voy a seleccionar en lo que voy a seleccionar que primero va a ser esta este punto ok voy a seleccionar ahora este punto y voy a seleccionar a este punto y entonces cuál es la forma que quiero aquí podría le dije quiero que para que esté x para que este y para que esté z entonces lo que quiero y será va a ser alinear o que fue el primer vértice x y después de acá y le doy ok y tengo mi sistema de coordenadas local bueno voy a seguir acá voy a crear ahora utilizando utilizando el el sistema de coordenadas que acabo de crear voy a crear un croquis vamos a hacer esto en la siguiente en el siguiente vídeo mientras tanto mi invitación al que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que compartan le den a la campanita y si les gustó que le den like saludos